Costa del Capanapa Costa del Capanapa Quisiera volverte a ver Porque allí dejé sembrado Mi cariñito adorado Al lado de una mujer Costa del Capanapa Costa del Capanapa Quisiera volverte a ver Porque allí dejé sembrado Mi cariñito adorado Al lado de una mujer Una llanita hermosa Quien le di mi querer Cuando yo le hablé de amores Fue lindo ese atardecer A las orillas del río Viendo las aguas correr Y cuando le dije adiós Sentí un hondo padecer Lágrimas de sentimiento De sus ojos vi caer Y en la planta de la mano Me la tuve que traer A las orillas del padecer Y en la planta de la mano Meta 2 Día del padecer ¡Suscríbete al canal! El día que me despedí de allá del Capanapa y se promesa volver A ver sus grandes sabanas, sus bonitos medanales y esa mala mujer El día que me despedí de allá del Capanapa y se promesa volver A ver sus grandes sabanas, sus bonitos medanales y esa mala mujer Pero por mi mala suerte no ha podido suceder No he emprendido mi regreso, pero lo tendré que hacer Porque esa llanerita me la tengo que traer Cruzaré ya mi infinito al paso de mi corcel Cuando ella vaya conmigo muy contenta a conocer Lo lindo de mi llanura cuando comienza a llover A ver sus grandes sabanas, sus bonitos medanales y esa mala mujer ¡Suscríbete al canal!